En el disco, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te ve el primero Camiseta normal y con pantalones negros Yo solo te bailo a ti Me estaba mirando These boys are in I'm a hitor If you want me to say that These boys get lost Cause I'm a hitor Haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos Que lo que ilumina Yo ni la conozco Ni la conozco Ay no, pero por qué Ay no, pero por qué Ay no, sí, ya me acordé Adiós angelitos Ya me acordé Let me check my chest My breath right quick He ain't never seen it in a dress like this He ain't never even been impressed like this Probably why I got him wired on the set like this A venir sin pan Mira dímelo DJ Yorma ¿Qué tú te crees? Jodio cabrón Yo hago lo que me da la gana Díselo conejo Ay, ay, ay Hoy se bebe, hoy se gata They both trying to ride Then I ditch them both I ain't need rain Hot tap Chanel Bitch, we drippin' right Young white sail Bitch, we livin' life Snake Snake Baby, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nadie da crédito Esto era épico Lo más seguro es que no llegaremos a los setenta Y me tocará aprender a vivir con el frío Si vamos, ¿cómo vamos? Falta poquito pa' los treinta I ain't tryna I ain't tryna I ain't tryna I ain't tryna Yeah, ain't tryna be cool like you Wobbling around in your high heel shoes I'm clumsy Made friends with the floor Two for one, you know a bitch by four And two left feet, you know I always drop First thing a girl did was a bop And a whole damn cake and a cherry on top Shook up the bat, I made a good girl pat You ain't even here to party Ken in the club tryna pipe a Barbie I don't wanna go, go, go With the flow back, bendin' till I touch my toes I don't wanna Roll, roll, roll to go Wrist full of rocks and I hope I flow Pick up yourself cause you know they don't I chew, chew, chew cause they hope I show I'm a bitch, I'm a boss I'm a bitch and I boss and I shine like yours I'm a bitch, I'm a boss I'm a bitch and I boss and I shine like You know you won't feel nobody, no I'm like, I'm a reflection on it You'll be fucked up You'll be fucked up You'll be fucked up You'll be fucked up Bitch, get the fuck off my dick I just want the grok, fucker, bitch Pull up on my rock, rock, shit Well, bitch, I'm on my shit, ayy Porque tú eres perfecta Si no hay 90, 60, 90 Baila morena, baila morena Perreo pa' las nenas, perreo pa' las nenas Dude, no Yo perreo sola No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tax on the clock I don't give a fuck, son el bank de la clock I don't even notice, why don't you say I say that's my, my piece What I'm typing out of the beat Nice and nice and oh yeah, let's do it again How we did it, I know what they said No te hagas la boba que tú no eres dumb Por ahí se dice que soy un mon Cuando va conmigo siempre carga su bon Sabe que hay pila que quiere en su posición No es que sea uno, es que son un montón